Bienvenido a un nuevo video de nuestro curso intensivo para ganar dinero con las opciones binarias. En primer lugar, haz clic en suscribirse para tener acceso inmediato a los contenidos completos y a las actualizaciones que vaya publicando periódicamente. Si has llegado a este video y no has visto los videos anteriores, es muy importante que hagas clic aquí para ir al video inicial y poder ver toda la lista de reproducción completa. Este video es para explicar la estrategia HFT Genesis Matrix, otra estrategia que les permitirá ganar dinero con las opciones binarias. Como siempre, son estrategias que extraigo del mercado inglés y las traduzco al español para poder compartirlas con todos ustedes. También cabe aclarar que esta estrategia utiliza indicadores personalizados y una plantilla también personalizada, los cuales dejaré para descargar aquí en la descripción de este video. Si no sabes instalar indicadores y plantillas personalizadas en MetaTrader 4, ahora va a salir un recuadro aquí en el video en donde podrás hacer clic e ir al video en donde explico cómo instalar indicadores y plantillas en MetaTrader 4. Ese video está explicado para una estrategia en particular, por eso que los indicadores con los que se explican ahí no son los mismos que este video. Pero tú tienes que utilizar ese mismo proceso, el que se utiliza en el video de explicación, para instalar los indicadores de esta plantilla que voy a explicar ahora. Esta estrategia tiene varios indicadores, pero tampoco es muy compleja. Lo único que hay que tener muy en cuenta es que se deben cumplir todas las reglas para poder entrar en una operación. Bueno, vamos a ir a mirar un poco cuáles son los indicadores. Hay un indicador que se llama HFT, que son estas flechitas azules y rojas. Hay otro indicador que es una línea punteada roja, que se llama Bullseye Forecaster. Si ustedes ven, por encima de las velas verdes y rojas, hay otras velas en color púrpura y en color verde, que están por encima. Ese indicador, esas velas que están por encima de las velas comunes, es un indicador también cuyo nombre es Cynthia's Trends Bar. Son unas barras de tendencia. Luego aquí abajo tenemos el indicador Génesis, que son esta cuadrícula que tenemos aquí. Y aquí nuestro famoso indicador estocástico con una configuración básica. Luego aparecen puntos pivots del día anterior, pero bueno, no les vamos a dar más la importancia que se merecen. Bien, los puntos pivots son niveles de precio importantes sacados en base al día anterior. Si ustedes corren, van a ver que hay unas líneas punteadas, en donde ponen el mouse arriba y va a aparecer pivot MS3, pivot S3. Bueno, todas estas líneas pivot son sacadas en base a las cotizaciones del día anterior, y significa que son niveles de precio que pueden ser respetados. Pero en este caso vamos a tratar de ir directamente a las reglas de la estrategia. Luego hay otro cuadro aquí arriba, que le dice unos datos del mercado, la tendencia. Por ejemplo, en este momento está en rango, range sideways, y la volatilidad buena. Es importante que vean si la tendencia está en rango o está alcista o bajista, y que la volatilidad sea buena. Yo aconsejo que operar cuando acá hay tendencia, alcista o bajista, y operar en favor de esa tendencia. También se puede operar en rango, pero tenemos más riesgo de contraer pérdidas. La volatilidad obviamente siempre tiene que ser buena. Si no hay muy buena volatilidad, no conviene operar. Vamos a ver un ejemplo de una entrada al alza. Y solamente vamos a ver la entrada al alza, porque el indicador este ocupa mucha memoria del procesador, y yo lo tengo adaptado para calcular sobre 300 periodos, porque si no se pone el ordenador muy lento. Eso lo pueden corregir desde aquí, en donde dice herramientas, opciones, gráficos, y aquí le pueden cambiar el máximo de barras. Yo tengo 5000, pero le pueden poner menos incluso. Pasa que el indicador es muy pesado, y puede llegar a ponerle el ordenador muy lento. Entonces vamos a ver una señal de entrada de compra, y la de venta es absolutamente todo lo contrario. Bueno, para una entrada en compra, o sería una opción call, opción call, opción hacia arriba, lo que necesitamos es que aparezca en una vela determinada, aparezca una flecha azul, en esa misma vela, la barra que se superpone arriba, el Cynthia Trans Bar, tiene que estar también en verde, no tiene que estar en púrpura. El precio tiene que estar por encima de esta línea roja punteada, que es el Bullseye Forecaster. En esa vela, tiene que haber en esta línea, al menos tres cuadraditos azules, no menos, ni uno ni dos, tres. Y si hay cuatro, es lo ideal. Y el estocástico, no tiene que estar en zona de sobrecompra. La zona de sobrecompra del estocástico, es arriba de 80, y la de sobreventa, es debajo de 20. Como vemos, en esta vela, se cumplen todos los requisitos. El estocástico, está yendo para arriba, y está fuera de la zona de sobrecompra. Así que cuando termina esta vela, cuando termina esta vela, estamos trabajando en un time frame de 15 minutos, cuando termina esta vela, abrimos una opción, en nuestro Broker 24 Option, abrimos una opción, col, a la alza, o arriba, como la quieran llamar, y le vamos a dar una explicación, no menor, no menor a una hora. Bien, entonces tenemos, que en cuatro o cinco velas, aquí tenemos, una, dos, tres, cuatro, en cuatro o cinco velas, aquí, hemos ganado la opción, sin problemas. ¿Lo ven? Aquí, cuando cierra esta, entramos a la alza, una vela, dos velas, tres velas, cuatro velas, ahí estamos con una hora de expiración, y fíjense, cómo se ha ganado el trade, sin inconvenientes. Es una estrategia muy efectiva, pero, se tienen que cumplir todas, las condiciones. Vamos a ver un ejemplo, a la baja, aunque, todos los ejemplos son fallidos, son fallidos, porque, no tenemos, no se ha dado, en el último recálculo que hice, una condición de tres cuadraditos rojos, pero, a la baja sería todo lo contrario. Vamos a suponer, vamos a suponer, algo, vamos a suponer aquí, por ejemplo, esta vela que tenemos aquí. Para una opción a la baja, o una opción sell, se tiene que dar, que el indicador, que aparezca una flecha roja, por encima de la vela, aparezca una flecha roja, por encima de la vela, que la vela, esta sea roja, y además, la vela que la cubre, la de la Cintia, Trend Bars, esté en color púrpura, que el precio esté por debajo, de la línea punteada roja, está bastante por debajo, que es el Bull Safe Recaster, que el indicador estocástico, no esté en sobreventa, que es la zona de abajo, no está en sobreventa, y que, en esta cuadrícula, haya al menos, tres cuadraditos rojos, en este caso, no hay, hay solo dos, entonces, no entraría, no entraríamos, en train, bien, porque, necesitamos que haya al menos, tres cuadraditos rojos, pero vamos a suponer, que los hay, si los hubiera, podríamos tomar este trade, y en uno, dos, tres, cuatro velas, lo habríamos ganado, sin problemas, como ven, es una estrategia, muy sencilla, y muy efectiva, pero es muy, muy importante, que se cumplan, todas, absolutamente, todas las condiciones, para cargar la plantilla, como siempre, botón derecho, en el gráfico, plantilla, y la elegimos, como, HFT, genes y matrix, espero que les haya gustado, así que nos vemos, en un próximo vídeo, con un próximo vídeo, Gracias.